It's time for, time for two. 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 It's time for two. So, Western Medical System, many causes are unknown. Very often, people go to the doctor and they tell them what is wrong with them. When you ask the question and what has caused it, and when you ask the question, and what was the reason for that, the answer is, I don't know. Or they give you a simple answer, but if you keep asking, you end up in the same place. Or, a veces, te dan una respuesta sencilla, pero si sigues indagando, pues acabas en el mismo lugar. Por ejemplo, me está ardiendo en el estómago. ¿Por qué? Ah, porque tienes una úlcera de estómago. ¿Por qué tendría una úlcera de estómago? Antes no tenía nada. Ah, tu estómago produce demasiado ácido. Ah, that's why. Ah, ah, vale. Por eso. But they didn't do that before. Pero antes no lo producía. So, why is it doing that now? Y entonces, ¿ahora por qué está ocurriendo? Why, why? ¿Por qué? Siempre el por qué. Oh, well. Do you eat too much Indian food? Bueno, ¿comes mucha comida picante, India? No. No. Do you smoke? ¿Fumas? No. Tampoco. Drink alcohol. ¿Bebes alcohol? No. No. Oh, it must be stressed then. Ah, entonces es por el estrés. Hey, hey, wait a minute, doctor. Estrés. I don't feel stressed. Espera, doctor. No, no, estoy estresado. No siento. I don't think it's stress. No creo que sea el estrés. So, why is my stomach producing too much acid? ¿Por qué mi estombo produce demasiado ácido? I don't know. No lo sé. But, many causes are unknown, but, good news is, it can be treated. Muchas causas no se conocen, pero la buena noticia es que son tratables. Wait a minute. You don't know what has caused the problem? Espera, entonces no sabe qué ha generado el problema. But you do know how to solve it? Pero, ¿sabes cómo solucionarlo? I went to a car mechanic once with my car like that. Un día fui a un mecánico con el problema de mi coche. There was a ticking noise in the engine. Había un ruido del tick en el motor. And the mechanic had a look. And I said to him, do you know what has caused the problem? And he said, no, but I changed the oil and I gave you new brakes, so it should be all right. No conozco la razón, pero le cambié el aceite y cambié los frenos y tiene que estar bien. Yeah. You don't leave your car with a guy like that, but you do leave your body with somebody like that. No dejas un coche con un mecánico así, pero dejas el cuerpo con un médico así. I don't know what went wrong, but I do know how to treat it. What do we call that? No sabemos las causas, pero sabemos cómo tratarlas. Es una, es magia. I call that magic. I think that's fantastic if you could do that. Creo que es fantástico si puedes hacerlo. La relación causa-efecto no han sido demostradas nunca ni para infecciones ni para virus en genética o para nutrición, comer. o para nutrición, comer. No están demostradas. Pero sin embargo las utilizamos como tales como si estuvieran demostradas. Porque creemos que eso es la manera de que va. Porque creemos que las cosas son así. Es el sistema de creencias que mantiene este cuento. Las medicinas y los fármacos y los fármacos su seguridad y eficiencia son dudosas. cuando nueva medicina cuando nueva medicina cuando nueva medicina sale al mercado es perfectamente segura y funcionan mucho mejor que la anterior, la más antigua. y cuanto más y cuanto más la usemos más problemas tendremos con esa medicación y en muchas ocasiones luego se prohíben. se retiran del mercado y se desechan. Entonces, ¿por qué no se cuestiona en el primer lugar cuando se te da al principio y se dice que está seguro? Si en 10 años ellos mismos retiran esta medicina porque la gente está muriendo de ella. Hace mucho tiempo eso me hizo pensar las cosas. Yo pensé que el mundo occidental invierte muchos recursos, hace mucha investigación en cuanto a esto. Y somos muchos países en este sistema occidental. Todos estos países en Europa. Y tenemos a Canadá, a los Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia. Todos los países y todos usan el mismo sistema occidental. todos estos países utilizan el mismo sistema occidental. Están mirando a la salud de la misma manera. Todos hacen las mismas pruebas en cuanto a la seguridad y eficiencia de la medicación. entonces cogí el libro con la lista de la medicación disponible en el mundo occidental y empecé a mirar en cada país. Y empecé a mirar en cada país. Y entonces lo que estaba mirando es que fármacos han sido prohibidos y en qué tiempo en qué país. Entonces vi que en Noruega y cada fármaco que fue prohibido en Noruega se lo cortó de mi lista. Entonces cada fármaco que fue prohibido en Noruega lo tachaba de mi lista. Por ejemplo. Y entonces cogí a otro país y hacía lo mismo. Entonces mi idea mi hipótesis era ver de que si en Noruega fue prohibida esta medicación por falta de seguridad y eficiencia entonces ellos usan los mismos métodos de evaluar este fármaco como el resto del mundo occidental. Han de haber tenido unas razones muy fuertes para sacarlo del mercado y prohibirlo. Entonces como han tenido las razones tan viables para hacerlo algo hay seriamente incorrecto con esto. Entonces ellos lo prohíben yo también de mi lista. Estaba prohibiendo fármacos de mi lista inicial. Solo en el mundo occidental hablamos ahora. Acabé con solo tener menos de 10% de mi lista inicial. Sí, en cada país del mundo occidental se utilizan más fármacos que están prohibidos en otras partes. Entonces se utilizan los fármacos que están permitidos. Y también ha habido ocasiones que en Inglaterra por ejemplo el mismo fármaco ha adquirido nueva licencia para ser usado. Después que fue ban en América un mes antes. Después de haber sido prohibido en los Estados Unidos un mes hace a lo mejor un mes atrás. Si esto llega a las noticias entonces la respuesta de la profesión médica en ese país siempre siempre es la misma. Si hemos oído esto definitivamente tenemos que investigar más sobre esto. Yo creo que si el país está prohibiendo un fármaco es que ya se han hecho las investigaciones. Así que utilizamos los fármacos prohibidos. efectos y la seguridad no pueden ser demostrados. El efecto y la seguridad no puede estar demostrada. Así que estos son las soluciones remedios que no pueden ser demostradas. muchos tratamientos son tóxicos y ponen en peligro tu vida. No en realidad luchan con esta afirmación. Agree con eso. Y los médicos del mundo occidental de hecho no están de acuerdo con esta afirmación. Pero lo que dicen es que los beneficios sobrepesan las pérdidas. ¿Sí? Cada vez cuando tú como persona tienes un efecto desastre en una de esas medicaciones cada vez que tu efecto es desastroso con uno de estos tratamientos el doctor siempre dice nunca he visto esto antes qué mala suerte así así los tratamientos que se utilizan creemos que funcionan el conocimiento científico dice que todo todo en la vida es energía la vida es energía esta fórmula es la expresión de esto energía equivale más por por la constante esta constante es un número muy grande y la masa es mucho más pequeña que la energía la energía se comprime en la masa toda la vida está construida en la misma manera de la manera como está construido el cosmos y cómo funciona es de la manera como el mundo del microondas del átomo del átomo Eso fue el sueño de Einstein encontrar la teoría que lo uniría todo uniformaría todo Así en la física cuántica tienen una buena explicación para el gran mundo ahí así que en la física cuántica tenían buena explicación sobre el mundo ahí y muy buena explicación para el pequeño mundo aquí y aquellas dos explicaciones casi se encuentran pero no del todo pero sí que se enseña que está construido de la misma manera todas las interacciones son intercambios energéticos y son mensajes eso quiere decir que de hecho la materia no se tiene que encontrar físicamente para interactuar y los efectos que se han notado en la materia es el resultado de todas aquellas interacciones la persona o la materia que recibe el mensaje es también parte del efecto que se ha generado en el proceso si hablamos del conocimiento científico estaría bien aclarar lo que es la evidencia la prueba científica la prueba quiere quiere decir que sirve para demostrar una teoría por por ejemplo mi teoría es que el sol se mueve alrededor de la tierra es mi teoría entonces la evidencia para apoyar esta teoría cada mañana que me levante veré el sol por ahí lo veré salir ahí y seguir en esta dirección por el cielo hasta que desaparezca por ahí así que se mueve de ahí hasta ahí y así de nuevo hace esta trayectoria así que esta es mi evidencia esa es una evidencia perfecta para esta teoría para apoyar esta teoría pero si esta teoría tiene una verdad científica esa es otra cosa aparte no hace tanto hubo una cosa que disgustó a la gente en Inglaterra un niño un niño de la familia de los inmigrantes del Oriente Medio fue al colegio de la zona de la zona y volvió a casa y tenía todo el brazo lleno de morados y la teoría y la teoría de la madre fue que le dieron una paliza en el patio por sus amigos de los niños o los niños del patio su evidencia era que ella sacó las fotos de sus brazos sus y los colgó en los social media vale vale entonces en menos de una hora llegó la policía a su casa para protegerles porque miles de personas se han集ado fuera de la casa de los niños vale sí de los niños supuestamente los niños que le habían pegado llegó la policía a aquellas casas porque había muchísima gente fuera indignada de lo que había pasado para enseñar a este niño que ha alentemente golpeado a este niño para enseñarle una lección sí para digamos darle una lección a estos niños sí por la teoría y la evidencia ¿sí? dos días después la verdad salió y dos días después sí que salió la verdad este niño solo se cayó y le daba miedo decir a los padres así que si hay evidencia para apoyar una teoría todavía no la hace verdadera porque la evidencia científica depende del análisis estatístico y de los tienen que haber controles científicos también cada día cada día que vea que el sol sube en un lado y baja en el otro es una evidencia pero si yo dejo de ver otras evidencias que también son disponibles siempre estaré con la única teoría que tengo porque tengo esta evidencia que la evidencia depende de las elecciones que yo hago mi sistema de creencias lo que yo creo que creo es mi lo que mi sistema de creencias me da a entender qué valor tiene para mí así que la evidencia todavía no es la prueba científica es algo que escuchas en la media un montón de cosas estos días pero los científicos dicen que no hay una cosa como prueba científica los científicos incluso dicen que no puedes proveer que cada vez que dejes algo ir que se caerá hacia la tierra los científicos mismos dicen que incluso no puedes estar seguro del todo que cada vez que dejes algo suelto de tu mano que acabará cayendo es decir no puedes comprobar que existe la gravedad no puedes de la misma manera no puedes demostrar que la energía se conserva nadie puede demostrar que la física cuántica es real sí es una buena teoría con la que se trabaja ciencia no da ninguna prueba de nada sí pero está recopilando las evidencias para apilarlas entonces cuantas más evidencias tengamos más alta será nuestra pila de evidencias y cuanto más alta es la pila pues más probable que es lo que queremos demostrar sea verdad pero eso dura hasta el momento que alguien cambia algo en el fondo de la pila en la base de la pila saca alguna evidencia desde abajo y dice que no vale y se desmorona toda la pila así que la situación que no tenga ninguna duda no existe entonces creo que tal vez es hora de tener un desgrado tal hora para Tune es hora para Tune 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 Tune